Berta, ¿nos dejas ver tu casa? Pásele, pásele, va. Ah, pero traes literas también, Berta. Ya está el baño atrás. Precioso, su regadera. Su tele, su música, no está precioso. ¿Qué? Ahí está la tele, mira. Es que ellos no pido cambios. Su refri, su micro. Como que se los cambiaron. Almacenamiento. Almacenamiento, una cama matrimonial y unas literas. Todo va muy bien. Se nos hace raro, amigo. Yo pensé que iba a estar así, como lo vi de medio de mi lado de acuerdo. Pues esa es la casita. Muy práctica. Chiquita, pero muy bonita. Vean esta belleza. Hola, ¿cómo te llamas? Vicky. Vicky, ¿nos presentas tu casita? Claro que sí, con todo gusto. Adelante, pero pues si te subes, yo creo que es mejor. Aquí tenemos nuestra isla. Con nuestro frigobar eléctrico. Bueno, con una hielera más hielera. Una hielera eléctrica. Ajá. Con la que la rompes. Y adelante. ¡Ay, qué bonito! Nosotros nos dañamos mucho porque nos hemos subido las maletas. Nos las metimos en los baules que traemos por aquí. Este, ya nomás subimos todo y corre. ¿Esa se hace cama toda? Sí. Esta es la otra parte de la cama. Estaba diciendo la parte de la cama. Ahí traemos nuestro frío. Traemos un horno de microondas de ese mismo, pero lo traemos guardadito. Vean, todo en conjunto. ¡Qué bonito! Pues bueno, ahí nuestro despensero, nuestra pantalla. Y es alta, uno cabe aquí parado. Sí. ¡Qué belleza! Bueno, yo que soy más bajita, soy más... No, pues yo también, mira. Veanme. Veanme. Ahí estamos paraditas. ¡Qué bonita está, Felicito! Vi... ¿La andas vendiendo o algo así, no? Sí, chaval. Queriendo la extranjera por uno más grande, le digo... ¡Ay, pero esta cabe donde quiera y se mueve donde quiera! ¡Qué bonito! Pero bueno... Mira que está, esta vista, qué preciosa. Sí, bueno, de este lado tenemos que hacer cajón de las cucharas. Sí, claro, claro. Muy bonita. ¡Qué bonito! ¿Qué haces con imán? Es canto. Este es córreo. Este es córreo. Con velcro. Este es un pelo de pico que es mío. ¡Mmm! Y está el otro... El... ¿Micro? El micro. ¿Te gustó, verdad, Vere? Sí, está lindo. ¿Eh? O sea, así se van a quedar, entonces estamos... Todo a juego. Sí, procuramos que todo sea así. No, es que está precioso. Gracias. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo te llamas? Soy Roberto Barceló de Zapopan. Feliz de estar compartiendo con nuevos amigos. Perfecto. ¿Y tu esposa? Soy Marisela. Más bien conocida como Mari. Más bien conocida como Mari. ¿Y nos presentas tu casa? Claro. ¿Tiene nombre tu casa? Pues tiene dos nombres. A ver, María. Una que significa la relación de nosotros, que está en nuestro logotipo. Roma. Roberto y Marisela. Ok. Caminando juntos. Como nos gustan mucho los caballos, también se llama Pegaso. Bien. Acá tienes, ¿qué es esto? ¿Aire? Un mini split con aire acondicionado y caliente. Un extractor de aire. Y una pantallita Smart. Y nuestra camita. Y esos son los closetcitos. Y esta es tu cama, que es matrimonial, ¿no? Bueno, es Queen. Ah, es Queen. Es Queen, sí. Muy bien. ¿Y por acá? Ahí traemos un tanque de gasolina para cuando vamos a donde no hay luz, prender el generador de gasolina. ¿Y el generador lo traes allá adelante? Cuando lo ocupo, sí, pero ahorita no. Ahorita no lo traes. Ah, ok. Su micro. Su micro. Servival. El agua. Agua. Esos colitos. Y abajo traemos un calentador de paso. Ah, mira. Un extinguidor y una regadera. ¿Y dónde te bañas? ¿Aquí? ¿Aquí lo pones? Traemos un kipi. Ah, ok. Un kipi que ahorita no lo vamos a armar, pero si se necesita, lo armas aquí a un lado y ahí te bañas. Y ahí te bañas y con agua calentita y todo. Sí, claro. ¿Qué bárbaros? Ahí está la orden. Muy bien. Hay sus tanques de gas. Perfecto. ¿Y la mueves con tu camioneta? Con esa camioneta. Muy buen tamaño, ¿eh? Hasta sobradito, creo yo. Sí. Excelente. ¿La estufa la traes móvil o...? La estufa la traemos, es una estufa de inducción que está adelante. Ah, ok. Entonces la conectamos a la luz y ponemos nuestra mesa y ahí traemos todos los sartenes para inducción. Ah, ok. Aparte traemos el Nutribullet que nos hace y traemos una de estas, este... Eléctricas. Ah, una sartén. Una sarteneta eléctrica. Con eso, lo más padre de esto es que el diseño de nosotros, nosotros lo diseñamos, nosotros lo hicimos. Ah, muy bien, felicidad. No es malo, pues, nuestra idea. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues, muchas gracias por enseñárnoslo. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.